Hola, hola. Aquí un poquito triste porque se me borraron algunos videos de la Dash. Y bueno, no les voy a poder mostrar todo, pero aquí les dejo un poquito de lo que fue nuestra visita a San Pedro y nuestro festejo o celebración de Día de Muertos en la colonia donde vivo. Miren, me encuentro en San Pedro y vean tantas cosas tan padres que hay por acá. Ahorita para Día de Muertos. Bueno, venden un montón de cosas. También hay flores. Por allá hay más y más cosas. Hay camote, calabaza, semillas. Bueno, ahorita van a ver todo lo que hay por acá. Miren las cosas de cobre, qué bonitas. Los casos, las piezas de madera. Bueno, aquí obviamente pasan camiones y hay mucho, pero mucho ruido, pero vean qué padres están. Y por acá les voy a mostrar otra cosa. Miren las imágenes religiosas. Hay muchos adornos. Muchas, muchas alternativas aquí para comprar. Este tráiler está muy bonito. Vean ahí los morcajetes. Bueno, hay muchas, muchas cosas. A ver si alcanza a ver acá enfrente. Le voy a acercar un poquito. Está la venta de elotes, guasanas, caña, cacahuates. Entonces, bueno, pues hay un montón de cosas camote. Ahorita vamos a probar un poquito. Por acá hicimos otra paradita. Vean, ahí están las flores. Allí al fondo está una tienda que ya habíamos visitado anteriormente. Por ahí en otro video está. Por acá las hamacas. Hay un montón de sombreros. Hay de todo un poco por aquí. Miren, también ahí están las cunitas para los bebés. Pues por lo general es aquí a donde venimos. Nos gusta bastante. Y justo aquí donde estamos es un lugar que nos encanta venir. Aquí hay calabazas, hay camotes, guasanas. Acá están los camotes. Ya están cocidos y crudos también. Y bueno, esto fue un poco de lo que disfrutamos. Por desgracia, algunos videos ya no se salvaron. Aquí les dejo lo que se salvó. Gracias por ver el video. Y sigan conmigo hasta el final. Vean qué padre nos la pasamos en la colonia. Salimos a pedir calaverita. Y también dimos calaverita. Estuvo bien padre este año. Hubo muchos, muchos niños y muchos, muchos disfraces. Bueno, ahora sí me despido. Terminen de ver el video, pero muchísimas gracias. Saluditos. Saluditos. Chau. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.